Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile Hoy vamos a hablar sobre los banners que se van a venir en la global Cuáles tirar y cuáles no Y este vídeo lo hice hace un mes atrás o así por ahí, no sé, no me acuerdo Pero las cosas han cambiado, hay que actualizar como siempre Y para que no cometáis cagadas y errores Pese a que lo digo en muchos vídeos Hay gente que se sigue quejando y comete las cagadas Yo no sé por qué, no sé qué pasa Pero es que yo lo intento decir casi en todos los vídeos Pero la gente sigue haciendo errores Y luego culpan al juego de que están gestionando mal, no sé qué Y en verdad, gente, no hay que tirar en todos los banners, ¿vale? Yo siempre recomiendo los banners importantes a tirar Luego sé que hay gente que se ofende porque diga que no le tiréis a un Seasonal o lo que sea Porque luego dicen, no, es que es meta, no sé qué Vale, está guay que sea meta, pero los Seasonal se pueden sacar con llaves de forma gratis Y no puedes tirarle a todo, estando con un rusheo Y sé que digo esto mucho, pero siempre llega gente nueva Y tengo que repetir 30 veces más, es lo que tiene Entonces, cuando el juego está en rusheo y están lloviendo personajes Tú no puedes tirarle a todo Aunque hayan equipos muy metas como por ejemplo el de la bruja O el de Charlotte Season 6 Son personajes que no recomiendo que os centréis tanto en tirarle Porque se pueden sacar otras formas Ejemplo, la bruja es un personaje genérico Igual que Fana e igual que otros Entonces, aunque no lo saquéis en el día que salga En un futuro, primero que nada, saldrán en los banners como relleno Que eso no es la mejor forma y la mejor opción para depender de sacar los personajes Pero dejando eso de lado también lo que podéis hacer Es esperar que vengan banners de Pick Up o Rate Up Apoyámoslo como queráis y esos banners Para que os hagáis una idea, vamos a entrar aquí Y fijaos, estos son los banners de Pick Up Lo que podéis hacer aquí es elegir un personaje genérico Y al elegirse el sube el Rate Por ejemplo, en este caso, elegí a la bruja Y fijaos, tiene un 1% de probabilidad de que me salga O sea, es como un banner normal Y el personaje principal es la bruja Y así puedes elegir cualquiera Aquí también dentro había la Fana verde, por ejemplo Y si a ti no te sale la bruja A 200 tiradas llegas al PT y te la garantizas Por lo tanto, por estas cosas digo que no es tan necesario y obligatorio tirar Y es mejor centrarse en personajes exclusivos Sé que mucha gente le va a tirar a la Fana Y es entendible porque está muy rota y va a hacer falta Vale, es una excepción Pero por ejemplo, los que queréis ir a por la bruja Yo no he recomendado tirar siendo free to place Porque en un futuro lo podréis sacar De hecho, yo es lo que hice, gente Bueno, no estaba jugando en su día Y cuando volvió su banner de pick up La elegí y me la saqué Y ya está, no hay problema Por lo tanto, la cosa es Y lo que os recomiendo es que Primero, vayáis a por los exclusivos Cuando las cosas se relajen Luego ya podréis ir a por los personajes normales O genéricos o lo que sea Hay excepciones, obviamente Hay algunos que destacan por encima de los demás Pero eso sería lo más inteligente para un free to play Y con los personajes seasonal Pasa más de lo mismo Vendrán banners de seasonals Donde podréis elegir el que vosotros queráis Incluso podéis elegir su libro Si no queréis el personaje Y vais tirando y lo vais sacando Por lo tanto, que no cunda el pánico, ¿vale? Cuando digo que esquipéis No estoy en el palo Oh no, vais a perder el personaje Y nunca más lo tendréis No es así Siempre hay que centrarse En los que son los más complicados de conseguir Entonces, como ha comenzado La season 3 en la global Vamos a hablar de estos primero Y a ver Esto está un poco mal Vamos a poner así En el rango 1 es Pity ¿Vale? O sea, hay que llegar las 200 tiradas Los que ponga aquí Tenéis que sacar sí o sí Porque son personajes muy buenos Y valen la pena Aquí quizás le puedes tirar un poco Vamos a dejar rango 2 Ya está En el rango 3 Vamos a dejar los personajes que son skip Y ya está Yo creo que estos son los importantes Los demás podemos quitar Porque realmente no hay más opciones ¿No? Pity Un poco o skip Y un poco quizás no es la mejor opción Porque lo mejor sería O tiras o no ¿No? Porque aquí depende de que A lo mejor si tiras Quizás ni te cae Y estás malgastando gemas Así que cuidado Los que ponga aquí Que yo creo que Lo decisivo sería Y lo más inteligente Para un free to play Es o tirar o no tirar ¿Vale? Pero sí que es verdad Que si pruebas suerte De vez en cuando te puede caer Entonces Charlotte es skip Jack es skip Y fuego león es skip Ya os dije Muchísimas veces Estos los skipéis Charlotte la sacáis con llave Ya está Mucha gente No me ha hecho caso Le ha tirado Se ha estampado Y ahora está diciendo No si lo hubiera sabido Llegando a Blackasta Pues no habría tirado no sé qué Es que he estado avisando gente He estado avisando 30 veces En todos los vídeos No puedo hacer más ¿Vale? No puedo hacer más Yo lo siento Pero si no se me hace caso Ya no puedo hacer más Pero son skip Estos personajes Vanessa Lo más probable es que sea Como este y uno Que básicamente La vais a sacar de forma gratuita En algún evento Así que bueno De todas formas La voy a dejar en skip Pero que sepáis Que lo más seguro Es que se pueda sacar gratis Porque van a seguir el mismo patrón Hasta verano fue gratis En cierto evento Y uno más de lo mismo Y Vanessa seguramente En season 4 Vuelve a ser gratis Cuando salga Charmy Y no el Halloween Langris y uno Que van a llegar Después de season 3 Skip ¿Vale? No recomiendo Langris el que menos Y uno quizás en equipos rojos En PvP Está bastante bien Porque le sube velocidad Si vais full rojos Y puede meter silencio total Y putea bastante Pero no es un personaje Súper mega loco Y no está muy roto Y lo que buscamos al final En un personaje Siendo free to play Es que sea muy polivalente Que se puede utilizar En muchos equipos Y que puede sacar El máximo provecho posible En el caso de Yuno Solo se utiliza en PvP Y solo se utiliza en equipos Monos rojos Fuera de ahí No funciona tan bien Por lo tanto Siendo free to play No recomiendo para nada Tener este personaje Para que lo tengáis en cuenta Luego aquí viene el dilema Noel y Charmy A ver Estos yo los esquipearía No tiraría Pero si tenéis dudas De quién elegir con la llave Yo diría que La mejor opción Sería Charmy Para equipos de quemaduras Porque ha salido Mereo Leona Y sinceramente Los equipos de quemaduras Pueden estar muy rotos Gracias a este personaje Así que yo creo que Le podéis sacar más valor A Charmy Que a Noel Si queréis utilizarla Con Mereo Leona ¿Vale? Así que tened en cuenta Eso gente Si queréis sacar uno con llave Y si queréis utilizar A este personaje Que pinta muy loco Yo recomendaría antes Charmy Pero Noel también es muy buena En equipos monoazules Y en general en PvP Está tremendo Así que estas dos Realmente dependiendo De lo que busquéis Podéis pillar una cosa u otra Pero que sepáis Que realmente depende De muchas cosas No os puedo recomendar Directamente pillar una u otra Sino que depende De lo que busquéis Y esto por cierto No es el perfil real De la personaje Sino que lo saqué una foto Así que seguramente En un futuro lo cambie Pero de momento Es lo que tenemos Está guapo Mola mucho el arte Pero ya luego lo cambiamos Placa esta Que va a llegar en la global Pity ¿Vale? Sácalo Si o si Lo que tiene bueno la global Es que Primero Placa esta tiene su propio banner En el banner Tiene que estar el libro también Por lo tanto Si le tiráis las 200 tiradas Lo más seguro es que os caiga El libro también Y os quitáis el peso de encima Pero si da el caso De que no cae el libro Aún tenéis el banner De su propio libro Que vais tirando Y antes de que lleguéis al Pity Seguramente os caiga Pero a muy malas Pues podréis garantizar el libro también Así que yo os recomiendo 100% Que le tiréis Aunque seáis free to play Y sé que es un personaje caro Sé que mucha gente dirá No es que cuesta subir No sé qué Poco a poco gente Tened paciencia Valdrá la pena subirlo ¿Vale? Que lo sepáis ¿Hay que invertir recursos? Sí Pero yo creo que sí que vale la pena Porque es un personaje Y hay que tenerlo con libro Por lo tanto Intentar sacarlo con libro Si podéis Si queréis hacerle skip Por cualquier cosa Porque quizás mejor queréis A Mereo Leona Bueno Es decisión vuestra Yo simplemente estoy recomendando Al final Vosotros tenéis la última palabra Y podéis hacer lo que queráis En mi opinión Esto es lo que haría Siendo free to play Pero vosotros podéis tener Vuestra opinión Y podéis hacer lo que queráis Así que Simplemente Que sepáis Yo Si fuera free to play Le tiraría a Blackasta Porque merece la pena Y aunque sea caro Poco a poco Se irá subiendo Vale Tenemos aquí Una deidad Pero Habrá que escapear En lo que hay Por desgracia Para todos Es lo que toca Y este tío Con máscara También Quizás tenga su uso En equipos verdes Pero quizás ya no Porque esta Mereo Leona Así que Supongo que en los monos verdes Ahora se utilizará más esta Que este pibe Y ahora mismo Un mono verde seguramente sea Charlotte Si son 6 Mereo Leona Fana Y de cuarto Seguramente Real Si estando súper súper bien En estos equipos Yo creo que esos serían Como los cuatro buenos Pero lo bueno que tiene Esta personaje gente Es que Se puede montar En cualquier equipo Es polivalente En equipos de quemaduras Es donde mejor funciona Pero si sacas de ahí También puede funcionar Así que tened en cuenta eso La bruja Lo siento Pero es skip Para un free to play Es lo que haría Simplemente Yo me esperaría A que saliese En uno de estos banners La pillaría Y hasta La sacaría de esta forma Cuando se acabe el ruseo Y se relajen las cosas Ahora mismo Tened en cuenta Que están lloviendo personajes Por lo tanto Yo no me centraría En personajes genéricos Yo iría A por los importantes Como puede ser Por ejemplo Blackasta Que es bastante Pero que bastante limitado Un seasonal Al final Lo puede sacar Con las cajas Vuelven sus banners El de Blackasta El de Blackasta También va a volver No digo que no Lo que pasa Es que va a tardar Bastante más Al igual que el de Julius Al igual que el de Mereo Leona Por eso digo que Mejor esto Además de que estos personajes Están rotísimos Zana es una cosa Que a ver Yo entiendo que la gente Le tira a esta persona Que la saque Porque realmente Para un free to play Tiene muchísimo valor Está rotísima Es un personaje muy barata No necesitas invertir Muchos recursos Para que funcione bien Todo eso hay que tener en cuenta ¿No? Así que Esto gente Depende de vosotros Si realmente os hace falta Un personaje verde Que sea atacante Y no lo tengáis Podéis tirarle Pero me da la impresión De que no va a dar tiempo De sacar Blackasta Fana Y Mereo Leona Me da a mi que tirarle Pity a todos estos tres No va a dar tiempo Así que yo quizás Pondría en un poco A la personaje Y si queréis tirarle Pity Adelante ¿Vale? Sinceramente No digo que esté mal Lo que pasa Que hay que tener cuidado Yo lo que haría En este caso Sería Después de tirar a Blackasta Dependiendo de la suerte que tenga Pero ya cuantas gemas tengo Ahorraría Para Mereo Leona Y si veo que tengo suficientes Para sacarla con Pity Entonces El restante Si que le tiraría a Fana Pero si veo que Me faltan gemas Para este personaje Pasaría de Fana Porque la diferencia De estos dos Es que Fana vuelve En banners genéricos Como relleno Y otra vez Podéis elegir En banners de pick up Mereo Leona Va a ser más difícil De que vuelva Y que se le tire Y yo diría que Es mejor Centrarse en ella Que en Fana Pero bueno Cada uno pues tendrá Sus motivos De si tirar o no Ahora Aquí viene el dilema Más corto De todo ¿No? Porque está Charlotte Y está Magna Yo sinceramente Diría que Esquipeaseis Estos personajes Si queréis tirar Es vuestra decisión Pero Uno de ellos Se puede sacar gratis Y luego el otro Ya os lo sacaréis Es que Tened en cuenta Sois free to place No podéis ir tirando A lo loco Las gemas ¿Vale? Por eso digo Gente No por otra cosa Si fuera por mi Os recomendaría El 80% De estos personajes Diría vale Tírale a este A este A este Y a este Y ya está ¿No? Se acabó el problema Que pasa Que las gemas Son limitadas Sois free to place Yo lo loco No gastaría Por lo tanto Estos siendo gratuitos Y que en un futuro Podéis ir sacando Poco a poco Yo realmente No la tiraría Ahora ¿Quién sacar con la llave? Charlotte o Magna Estos dos personajes Por si queréis montar Equipos de Mereo Leona Porque sé que mucha gente Va a querer montar Equipos con ella Por eso estoy diciendo No por otra cosa Los dos van bien Porque Charlotte Puede servir para Mono Verde Que esta entra Y Magna Puede servir para Equipos de quemaduras Que también entra Ten en cuenta una cosa Magna puede estar brutal Con Mereo Leona Porque Magna Al comienzo de la partida Mete quemaduras A todo el mundo Y luego a Mereo Leona Cuando le pegan Mete otras quemaduras más Por lo tanto Va a hacer mucho más daño Gracias a Magna No sé cuántos stacks Tiene del límite La personaje Pero por ejemplo Si tiene 8 stacks O más Magna va a ayudar A que haga muchísimo daño O sea que Este personaje Va a ser súper súper clave En equipos de quemaduras De Mereo Leona Lo que pasa Que aún no se sabe Con certeza Cómo funciona este personaje Porque no han salido Los datos oficiales Así que tampoco Os puedo decir al 100% Pero esta es mi recomendación Si queréis hacer equipos De quemadura Yo recomendaría Que pillase esa Magna Con llave Y luego hay que meterle Dos tupes Está claro Si queréis equipos Mono verde Charlotte Y en general Os puedo decir que Charlotte es mejor Personaja que Magna En PvP Así que Aparte de equipos verdes Si queréis montar otros Charlotte puede entrar muy bien En cambio Magna no tanto Estas cosas Quiero que tengáis en cuenta Luego es decisión vuestra Lo que queráis hacer Y estos dos Seguramente lleguen Antes que Mereo Leona Me hace la impresión Quizás me equivoque Pero Yo estos también skipearía La cosa es ¿Cuál elegir? Bueno Sencillo De momento Quizás más adelante no Porque quizás Yami Ahora que ha salido Mereo Leona Sea bastante bueno en PvP Y sirva mucho más Porque este personaje Reduce un 30% El daño con 5 dupes Mereo Leona Le puede dar reducción extra Además de inmunidad Contra el stun Estas vainas Y quizás Yami haga buen combo Con ella No lo sé Pero quizás Este personaje Sea la razón De por qué Yami se buffe en PvP Pero como no lo hemos probado Tampoco puedo decir nada Y que sepáis que este vídeo Lo estoy haciendo Antes de que salga este personaje Oficialmente Así que quizás Luego pueda variar No lo sé Pero ahora mismo Para que sepáis Si queréis elegir a uno Os voy a decir Para lo que sirven Yami sirve para PvE Es buenísimo En PvE Es brutal el personaje Es una locura Lack sirve para PvP En equipos mono azules Que ahora mismo Es tan fuerte Sí En una semana o dos No lo sé Porque los mono verdes Se van a chetar muchísimo Así que yo no sé Qué tanto durarán estos Por lo tanto Ten en cuenta eso PvP Lack PvE Yami Y quizás en un futuro Cambie Y quizás La que no sea tan viable No lo sé Pero La cosa es que Yo por lo que recomendaría Serían estos dos personajes Sí o sí Asta y Meroleona Y si tengo que recomendar Un personaje a por el que tirar Sería Fana Eso Si tenéis gemas suficientes Para garantizaros El pity de este personaje Y luego digáis Bueno A Fana también le tiro Lo que también podéis hacer Y os la podéis jugar Y no os culparía Es después de Blackasta Tirarle a Fana Y después de Fana Pues ahorrar Y si llegáis Y si no Pues es lo que hay Pero yo si no Free to play Para asegurar Es lo que haría Blackasta Y luego Meroleona Así que Nada más gente No sé si me he dejado Alguno aquí por debajo Lo podéis dejar en los comentarios Pero creo que He puesto todos los que faltan En la global Por llegar Así que espero que os haya servido De ayuda el vídeo Si queréis ver más contenido De Black Glover Mobile Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao Chao